Se te ven las canitas de arriba, se te da igual. Te da igual, también soy esa que tiene canas. También soy esa que lleva cámaras de la cabeza. Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Bueno, ya sabéis que de unos años a esta parte, varios actores y actrices de Hollywood han estado denunciando la explotación a la que fueron sometidos por parte de productores, por parte de directores, por sus propios padres. Y sobre todo se destapó el tema de los abusos. De hecho, hace unos días vi un documental que se llama Los niños de Hollywood y en él varios actores y actrices que en su momento fueron estrellas infantiles explican su experiencia y cómo muchos de ellos fueron encasillados y al pasar a la edad adulta no fueron capaces de encontrar su lugar dentro de la industria del cine. Dayana Serracari nació en 1920 y ella explica cómo a los dos años sus padres ya la pusieron a trabajar, ya la pusieron a interpretar, a hacer películas. Y ella explica pues cómo simplemente hacía lo que le mandaban y ella obedecía, se convirtió en una estrella infantil que salía en todos los diarios, que salían en todos los spots publicitarios, incluso hicieron una muñeca de ella. Esto suena, ¿verdad? Suena porque lo hemos visto en numerosas ocasiones, pero sobre todo últimamente con algunos niños youtubers, muñecas a tamaño natural, con sus caras. Y es muy curioso porque ella explica cómo cuando era pequeña pensaba que todos los niños se dedicaban a lo mismo que ella. O sea, y ella explica así de manera literal que ella pensaba que todos los niños se dedicaban a trabajar para sus padres. O sea, fijaros el concepto, el concepto que ya ella misma tenía sobre lo que estaba haciendo, que estaba trabajando y que estaba trabajando para mantener a sus padres y no sólo para mantenerlo, sino para darles una vida de lujo. Porque en aquel momento, para vivir, digamos, en Hollywood, tenías que mantener un estatus. Henry Thomas, que es el actor que se hizo famoso por interpretar a ET cuando él era muy pequeño, pues explica cómo desde bien pequeñitos sus padres empezaron a llevarle a castings y luego ya pues empezó a protagonizar anuncios y más tarde películas y que él estaba muy contento porque, bueno, pues evidentemente, ponemos en la situación de un niño. Ya no es en sí el interpretar lo que le hace feliz, sino para él lo que le hacía feliz era poder saltarse las clases. O sea, esto lo digo para que tengamos muy en cuenta que cuando a veces vemos a un niño que está siendo sobreexpuesto de esta manera y hay mucha gente que se excusa diciendo bueno, es que estos niños son felices, es que a estos niños les gusta lo que hacen. Bueno, es que estos niños no son conscientes al 100% de lo que están haciendo. Estos niños sólo ven que, bueno, que mientras están haciendo esto, pues a lo mejor no están haciendo una cosa que ellos consideran peor o más aburrida. Entonces ellos son niños, no son capaces en ese momento de saber qué es lo mejor en ese momento para su vida. En el documental también sale Will Whitton explicando su experiencia como ídolo adolescente de los 80. Lo conoceréis porque fue el protagonista de la película Cuenta conmigo y luego ha trabajado en series, ha hecho otras películas, pero sí que es cierto que él también se queja de lo mismo, que digamos que lo encasillaron en ídolo niño adolescente y cuando creció le fue muy difícil encontrar un lugar dentro de la industria del cine. Y él mismo explica que esto es un enganche porque al principio es como que no te das cuenta de que estás trabajando, ¿vale? Porque él mismo dice que niño de seis años le preguntan si quiere trabajar y te contesta que sí. Ninguno, ¿no? Sin embargo, eran muy duros. Eran muy duros los rodajes, eran muy duros los castings. En aquel momento el cine y la televisión no estaban tan regulados como están ahora, que tienen estipulados un tiempo de grabación, que no pueden pasar de esas horas, que tienen también que asistir a clase. En aquel tiempo no, en aquel tiempo pues un niño se podía saltar las clases, en fin, no era igual que ahora. Entonces él explica que al final tus padres te meten en esto, tú crees como que te gusta pero en realidad no te gusta tanto, en cierto modo sientes esa presión de que tu familia depende un poco de ti porque los sueldos de tus padres pues son bastante precarios, entonces desde que tú estás interpretando llega más dinero a casa y es como una bola que se empieza a hacer más grande y esos niños, aunque muchas veces no les apeteciese interpretar, se veían un poco obligados a tener que hacerlo. De hecho él explica cómo cuando empiezan a crecer y se convierten en juguetes rotos porque ya nadie les quiere, porque la gente les quería y las productoras los querían cuando eran niños, porque esa era la imagen de ellos que vendía y con la que la gente estaba familiarizada, pues claro al crecer ya no interesaban. ¿Qué pasa? Se convierten en juguetes rotos y automáticamente ellos se sienten perdidos en la vida. O sea, lo único que saben hacer que es interpretar ya no lo pueden hacer porque no les ofrecen papeles, no tienen trabajo y acaban metiéndose en reality shows y en programas de telebasura, no realmente porque les apetezca sino porque es como una llamada de atención. O sea, no saben vivir sin que la gente les conozca y sin que nadie les haga caso. Jackie Coogan, por ejemplo, fue un actor que si no me equivoco nació en el 1916 y desde muy pequeñito también ya lo pusieron a trabajar. Fue una estrella infantil de aquella época. Luego cuando creció fue haciendo algún que otro papel, si no me equivoco en los años 60 participó también en la familia Adams y este hombre durante su niñez ganó millones. Hizo millonaria a su familia, a sus padres y sin embargo cuando este hombre murió, murió desahuciado y arruinado. Hay que tener en cuenta que cada año más de 20.000 niños se presentan a audiciones en Hollywood y el 95% no lo consigue. Con esto quiero decir que hay padres que están llevando a sus hijos constantemente a audiciones, constantemente a castings, día tras día, año tras año, porque es ilusión de ellos, porque a lo mejor ellos han sido pues artistas frustrados, por motivos X ellos querían dedicarse al mundo del espectáculo y no lo han conseguido y proyectan ese deseo de lo que a ellos les hubiera gustado ser, lo proyectan en sus hijos. Entonces, aún sin los niños saber muy bien lo que quieren o no quieren, por hacer feliz a sus padres, pues admiten todo esto. Pero, y sí que es cierto que hay muchos niños que se lo pasan bien y que realmente desean interpretar, pero hay muchísimos niños que no. Y esos padres se empeñan en que sus hijos tienen que ser famosos y lo más probable es que pasen toda su infancia de casting en casting aprendiéndose textos, aprendiéndose diálogos, para luego no llegar absolutamente a nada. Y eso también es una decepción para los niños. Mara dice que estaba rodando Tomás y el Tren Mágico y de repente vino pues una persona del rodaje y le dijo, Mara, cuando comenzamos a filmar todavía eras una niña, pero ahora creciste, tienes 12 años, tu cuerpo ha cambiado y nos dimos cuenta de esos cambios al revisar las tomas, así que tal vez podrías usar un sostén deportivo. Cuando se fue, su cuidadora Lucy entró y puso una serie de sostenes deportivos blancos sobre la cama. La pubertad había llegado y ella fue la última en enterarse. Ese fue el inicio del fin de su carrera. Un día cuando se buscó en internet encontró varios sitios que la ponían como fetiche sexual. A los 12 años vio frente a la pantalla como a través de una manipulación fotográfica su cara había sido pegada al cuerpo de una niña adolescente. Recordad cuántas veces os he dicho esto, cuántas veces os he explicado lo que hacen los pedos con las fotos de los niños famosos o conocidos. Que hacen photoshop, hacen fake nudes, que son fotografías no por utilizando la cara del menor o la menor con el cuerpo de un actor o actriz no por de aspecto aniñado. Esto fue lo que le pasó a Mara y lo que ella tuvo que comprobar con sus propios ojos cuando empezó a buscar información sobre sí misma en internet. Ella rápidamente se empezó a dar cuenta de que su aspecto físico estaba muy bien para las películas que ella protagonizaba como estrella infantil. Porque era como muy mona, achuchable y como muy tierna. Pero cuando entró en la adolescencia se empezó a dar cuenta de que ya su aspecto físico no cuadraba con lo que buscaban los directores de cine. Y lo que buscaban eran chicas guapas, exuberantes y claro, ella ahí como que no encajaba muy bien. Entonces se presentó al casting para un papel en una película para el papel protagonista y el director le dijo que no, que no podía ser la protagonista pero que encajaría muy bien como la amiga gorda de la protagonista. Claro, esto que te lo digan en plena adolescencia es muy fuerte. La próxima vez que alguien escondido detrás de un nombre de usuario de internet quiera decirme cómo ser más bonita les voy a contar sobre cómo es pasar la pubertad en el ojo público luego de que mi madre muriera de cáncer. Les voy a decir cómo se siente encontrar una página web con fotos tuyas desnuda a los 12 años. Les voy a contar que conozco los dos lados de ser tierna y en ambos casos solo me hizo sentir miserable. Mara también explica cómo cuando ella tenía 10 años pues claro, recibía cartas de fans y a ella esto le encantaba pero claro, le encantaba cuando esas cartas venían de niños de su misma edad pero cuando venían de personas de 50 años esto dejaba de ser tan bonito. Lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que una persona de 50 años diga que eres preciosa, que le encantas y que está enamorado de ti. Tengo un vídeo en este canal también si os interesa buscadlo es acerca de los protagonistas de la serie Arnold que precisamente los tres tuvieron unas vidas muy tristes debido al rodaje de la serie Arnold que duró mucho tiempo y fue bastante, bastante duro y al hecho de que cuando acabó la serie pues lo que llevo diciendo durante todo el vídeo que estas personas son consideradas estrellas infantiles o de la adolescencia y cuando entran en la etapa adulta pues no encuentran su lugar. En el caso de Gary Coleman que era el que hacía el papel de Arnold este hombre empezó muy pequeño el rodaje siendo muy pequeño y aparte él tenía problemas serios de salud de hecho, él explica cómo le trasplantaron un riñón le hicieron un trasplante de riñón y él tuvo al día siguiente que ir a trabajar Dana Plato también una de las protagonistas acabó metida en las drogas y de hecho murió de una sobredosis y Anthony Bridges que fue el menos explotado por su familia por decirlo así su madre hacía de representante él considera que su madre lo hizo bien pero le pasó algo y es que sufrió un abuso por parte de su publicista y cuando esto fue a los 12 años y cuando años más tarde él se lo explicó a sus padres su madre le creyó pero su padre no y para él eso fue eso le destrozó le destrozó la vida que su padre no le creyera y que pensase que se lo estaba inventando todo fue lo que desencadenó que él se metiese en problemas en juicios en temas de drogas y bueno hoy por hoy está recuperado y está bien y ya os digo es el único de estos tres actores de la serie Arnold que aún sobrevive me hace gracia también tengo que destacar algo que me llamó muchísimo la atención de este documental y es que no sólo mostraba a personas famosas sino a familias cuyos niños se supone vale que estaban intentando ser famosos presentándose a castings entonces se veía una familia la típica familia americana en la cual la madre apoya mogollón al niño y le lleva cada día a Hollywood a presentarse a castings de anuncios castings de películas y aparentemente al niño se le ve un niño pues que a lo mejor tendría que ocho años nueve se le ve aparentemente feliz haciendo esto pero hay un momento en el cual le llevan una profesional para que le ayude un poquito a practicar los textos los diálogos etcétera y aquello que están ensayando un diálogo y el niño se pone pues estaba como con una actitud como de no no estarle interesando nada en absoluto lo que estaban haciendo allí e incluso se puso a bostezar y entonces esta señora le dice a ti esto te está aburriendo lo que estamos haciendo o sea te interesa lo que estamos haciendo y el niño se queda así como sorprendido con la pregunta y le dice la mujer porque que sepas que no tienes absolutamente ninguna obligación de hacerlo si tú no quieres hacerlo si no te apasiona interpretar es mejor que le digas a tu madre que no quieres hacerlo dice porque tú eres pequeño no tienes ninguna obligación no tienes que pagar una hipoteca no tienes que pagar impuestos no tienes ninguna obligación de estar haciendo esto eres un niño y me gustó mucho que alguien que se dedica pues precisamente pues ayudar a niños actores a prepararse para sus para sus castings tuviese esta visión tan clara de hey yo te ayudo si tú realmente quieres dedicarte a esto pero si no es tu pasión si simplemente es el capricho de tus padres que sepas que no tienes la obligación de hacer esto en fin amiguetes os recomiendo mucho este documental os leo en los comentarios voy a dejar en la cajita de información el enlace al canal secundario que es el canal de directos donde estamos todos los viernes a partir de las 11 de la noche haciendo directos sobre diferentes temas y precisamente este viernes tenemos directo con Alex Barea porque vamos a hablar de rodajes malditos del cine no os olvidéis de suscribiros también al canal principal a los que seáis nuevos y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!